Hola amigos, espero que lo estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y en esta ocasión estamos en un nuevo capítulo, episodio, lo que sea de esta nueva serie de videos que se llama Descubriendo Juegos Android en 5 Minutos, se me olvidaron el propio nombre del video En esta ocasión vamos a jugar un videojuego que se llama Que mala memoria tengo por el amor a Cristo Super Cat Bros Es un juego que tiene menos de 100 mil descargas, entonces es un juego poco conocido Entonces pues vamos a jugar este juego a ver que tal es Ok ya comenzamos el juego, es como un mapa Como estar viendo Super Mario Heroes 3 Mundo 1 de 1 Una nueva historia comienza Toca izquierda y derecha para caminar Wow Ah, tengo que mantenerlo presionado Oh, se ve muy kawaii Ajá, y... Ok Camina hacia una pared para subir por el... Oh, puedo subir paredes Esto me gusta Piso el suelo a cuadros para completar el... Ah, y el primer nivel era como... Me gusta mucho este juego, tiene una apariencia como... Como de los juegos viejos... Nivel 2 Como de los juegos viejos pero... Muy inspirado en Mario Bros, en Kirby, en todo esto... Muy inspirado en Mario Bros, en Kirby, en todo esto... Me gusta, me gusta... Toca dos veces a la izquierda y mantén pulsado para correr... Oh, gatito corre... Ah, quería leer eso... Pulsa la dirección opuesta mientras corres para frenar... Ah, eso es fácil... Toca la dirección opuesta mientras estés subiendo para saltar sobre la pared... Ok Ah, corriendo no puedo subir, tiene que estar caminando... Gatito parkour... Ay, yo quiero agarrar esa moneda... Muy bien... Para qué son las dos cosas... Segundo nivel completado... Ah, ya habían dos en ese nivel... Ah, hasta que no complete... Todas las monedas en ese nivel no me sale el check... Por lo que veo... Mundo 3... Eso lo haré más adelante... La verdad, este juego... Sinceramente... Este... Lo estoy jugando con ustedes, no... No, porque el juego... El video anteriores sí... Este... Jugaba al principio y a qué tal... Pero este me está gustando mucho... Corre hacia un acantilado para saltar... Ah, brinco automáticamente... Parkour... Ay, no llega... ¿Cómo hago? Y se puede desajustar la velocidad... De toque... Desde el menú de pausa... Y si hago... Corre, 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 corre... ¿Cómo hago? Corre, 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 corre... Ah, ya era así que se hacía... Wow... ¿Qué hacía? ¿Los enemigos que atacan te aturdirán? Ten cuidado... ¿Los enemigos que qué? Que atacan te aturdirán... Ok, no puedo pasar por aquí... No... Entonces... Tengo que... Hacer... ¡Gatito Parkour! ¡Ay, no brinca! ¿Por qué? ¿Por qué antes ir...? Ah, era porque... Tengo que agarrar impulso... Monedas... Monedas... Ah, no agarré esas monedas... Y me faltó una campanita... ¿Dónde estarán? Siguiente nivel... Mundo 1-4... Me gusta, me gusta, me gusta mucho este juego... Espero que ya no me enseñe más cosas... Porque ya son demasiadas... ¡Gatito Parkour! ¡Gatito Parkour! ¡Gatito Parkour! ¡Ay, yo quería ir para el otro lado! Voy a ir al otro lado... Solo para ver qué hay... ¡Eh, me lo imaginé! ¡Sube! 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 ¡Gatito Parkour! Lástima que no tiene... Algún... Alguna forma de... De atacar... Ah, este era uno solo... Llevo 4 minutos 40... Se supone que son solo 5 minutos lo que voy a jugar... Voy a jugar a este último nivel y ya... Te doy la bienvenida a la aldea Torotok... Gracias, gracias... Eso está muy amable, señor... Moneda gratis... Por favor, acepta estas... 50 monedas gratis... Se salió... Bueno, gente... Espero que les haya gustado... Este video... Eh... No sé por qué... Pero se cortó el... La grabación... En algún momento... Que no me di cuenta... Eh... Me pasó igual... En el video anterior... Pero esta vez no se me fue la batería... Eh... Me gustó... Me gustó... Me gustó... Me gustó mucho este juego... Eh... Si ustedes son de los que les gustan los juegos retro... A mí me gustan demasiado los juegos retro... De hecho tengo consolas... Consolas de Nintendo... Tengo la Game Boy Color... Tengo... Eh... La NES Mini... Eh... No sé... Pero me... Me gustó... Tiene un estilo como muy retro... Eh... Si a ustedes les gustan este tipo de juegos... Jueguenlo... Se los recomiendo mucho... Y... Eh... Eso fue todo por este video... Espero que les haya gustado... Y nos vemos hasta la próxima... Chao... Y... Tengo la mesa... Y... Tengo la mesa... Gracias por ver el video.